Hola, bienvenido a una nueva edición del podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Goch y hoy es 22 de enero del 2015 según el calendario oficial y esta es una emisión en directo a través de Spreaker.com. En este momento son las 9.44 de la mañana ODA Central Europea. Y en esta edición vamos a hablar sobre Davos, pero también noticias inmediatas porque justo hace unos minutos me he enterado de esta nueva masacre en Ucrania, donde han muerto al menos 9 personas, un ataque parece ser desde el lado ucraniano contra una estación, una parada de autobuses, aunque era un trollebus el que ha sido alcanzado. En mi Twitter, arroba JMGOIG, podéis encontrar espantosas imágenes y un vídeo de la muerte directa en Ucrania. En donde me lo he encontrado dice que para mayores de 18 años, pero lo siento, la vida y la existencia está más allá de esa estupidez de la clasificación por edades. Esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que tenemos que ver para darnos cuenta qué clase de criminales tenemos en nuestros gobiernos. Pero antes de adentrarnos más en estos temas y alguno más, vamos como siempre a poner a nuestro patrocinador, porque sin nuestro patrocinador no podríamos ser lo independientes, suficientemente independientes, para poder decir las cosas tal como las pensamos y como las vemos. Así que, adentro. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo, comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos Bueno, pues ya estamos otra vez como cada año en la reunión de Davos, este pueblecito turístico, digamos, suizo, en la cual los billonarios, trillonarios y todos esos que tienen lo que llamamos dinero a mansalva, ¿no? A cantidades industriales en sus bolsillos, la mayoría de ese dinero, pues, creado de la nada para darles la importancia que no tienen, bueno, pues están reunidos en Davos. Entre los temas, por ejemplo, bueno, pues van a tratar el cambio climático, que es algo muy curioso, ¿no? Porque he visto una imagen de los jets privados que han llevado estos billonarios a Davos. 1.700 jets privados han conducido a esta gente, personas, y los llamo así porque no los conozco demasiado, a esta gente, personas, a reunirse en esa localidad, en hoteles de súper lujo. Es decir, es lo típico, recuerdo aquí una, en Barcelona, una, hace pues ya casi 10 años, ¿no? Una pequeña sequía que hubo, que prohibían a la gente, pues, lavar sus coches, prohibían utilizar excesivamente el agua y estas cosas, cerraban las fuentes, cerraban los parques, ¿no? Los lagos artificiales. Y mientras, los del ayuntamiento, quedan los que dictaban estas normas, llenaban sus piscinas en sus mansiones en la zona alta de Barcelona. Bueno, pues esto es realmente el cambio climático, ¿no? Nos obligan a todos a tener austeridad, a cuidar el medioambiente, mientras ellos van en sus jets privados contaminando el medioambiente. Perdón, es que es mejor reírse que no llorar. Entonces, en este lugar de Davos, bueno, pues, ha ido el número 2 de China, ¿no? Para explicar sus, lo que están haciendo, ¿no? Los chinos, aquí hay una cosa muy curiosa, porque en un reciente artículo de Jim Rickards, Jim Rickards es un posiblemente todavía agente de la CIA, pero lo fue, él mismo lo explica en los años 70, de asuntos económicos, y que ha escrito un libro que se llama La muerte del dinero, y él explica que ahora mismo el lodo está artificialmente bajo para que China pueda conseguir el suficiente respecto a su productor interior bruto. Y que en el momento en que China consiga el lodo suficiente respecto al producto interior bruto, igual que lo tiene Alemania y Estados Unidos y los demás países, y Rusia incluso, entonces en ese momento ya da rienda suelta a que el lodo se ponga en su lugar, que podría ser 5.000 dólares la onza o más. Entonces, aquí es que estamos en un juego que es muy divertido, como nos hacen creer que unos son enemigos de otros, cuando en realidad son el mismo sistema piramidal. Es muy divertido encontrarte que en un lado tienes el FMI y el Banco Mundial, y por el otro lado los BRICS dicen que quieren crear una alternativa, y van a crear las mismas instituciones, pero con un nombre diferente, y van a mantener sus oligarcas, y van a mantener su estructura piramidal. Es que realmente solo es un cambio de, sí, ¿qué quieres que te dominen los occidentales o los asiáticos? Yo lo siento mucho, ¿no?, porque hay muchas ilusiones respecto a lo que supuestamente están haciendo las familias del dragón y estas cosas, pero crear las mismas instituciones y mantener el mismo sistema piramidal, pues la verdad, no va a haber demasiada salvación en el mundo. Y es que la salvación en el mundo no tiene que venir realmente del dinero, la riqueza está en nuestras mentes. Y si ahora mismo, por ejemplo, tenemos que protegernos con odo, es por una función práctica, una función práctica para proteger a nuestras familias, y quizás poder escaparnos, liberarnos, pagar el precio de la liberación de nuestra esclavitud. Pero bueno, este es otro asunto. El hecho es que está allí el segundo líder chino. También las faltas, ¿no? No han invitado a Putin, pero en cambio sí han invitado al Víctor Podoshenko. Que recordemos, la semana pasada hubo lanzado en un cohete contra un autobús cerca de Donetsk y murieron entre 10 y 12 personas, ahora mismo pues aproximadamente, ¿no? Y se ha llevado el señor este un trozo de este autobús para decir que son los malvados separatistas que atacaron contra ese autobús. ¿Cuándo parece ser que los de la OSCE, que son los observadores internacionales y que tienen contactos directamente con los milicianos de Nueva Rusia y el supuesto ejército regular de Ucrania, dicen que el ataque procedió del norte de las líneas ucranianas? Y así nos levantamos esta mañana con el señor Podoshenko, que es el esbirro de Occidente en Kiev, diciendo los malvados que son los malvados separatistas y nos encontramos que son, que los ejércitos, el ejército ucraniano, aunque es que es como decir ejército ucraniano es una cosa muy extraña, porque son, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? No están realmente, muchos de esas unidades no están realmente bajo el control ni siquiera de Kiev, ¿no? Bueno, pues una de estas unidades ha lanzado otra vez un ataque, un bombardeo contra Donés y nos encontramos otra vez con las imágenes de personas muertas dentro de un, esta vez un trolebus, como mínimo nueve personas que estaban en una parada de trolebus en Donés han sido alcanzadas por el bombardeo y allí se han quedado. Y esto ocurriendo, digamos, en el corazón de Europa, a pocos kilómetros relativamente de Davos, donde están estos señores, de estos billonarios, haciéndose creer que dominan el mundo. Y estamos de esta manera. Mientras, aquí en el sitio tranquilo, ¿no?, de la parte occidental, donde vemos estas cosas como si fueran muy lejanas, esta mañana me encuentro con un titular en este diario llamado La Vanguardia, que se llama, que más que otra cosa es un panfleto, ¿no? Yo lo llamo panfleto, lo siento mucho por los que trabajan, los periodistas que trabajan así, allí, que seguramente harán lo mejor que puedan, pero acaba siendo un panfleto porque las órdenes las dan desde arriba. Y el titular era una cosa así como, el BCE, es decir, el Banco Central Europeo, debate si van a comprar bonos por valor de 50.000 millones cada mes. ¿Debaten? ¿Esto es un chiste? Esto está más que afirmado desde hace semanas. Y es por eso que en Suiza hicieron la desvinculación del eudo con el franco suizo. A ver, señores de La Vanguardia, ¿hasta qué punto tienen que continuar con sus mentiras? ¿Por qué ponen la palabra de que el Banco Central está debatiendo cuando es algo sabido, es algo ya confirmado? El Wall Street Journal ya hace una semana que lo confirmó. Entonces, para la población baja, ¿no? Para nosotros que somos los borregos ovejitos, aunque aquí en España con el nuevo DNI subimos de nivel, subimos de borregos a zombies ya con el nuevo DNI ya todo controlado, bueno, pues los titulares de los medios desinformativos, de los periódicos, las radios, las televisiones, que siguen los dictados de estos billonarios de Davos, pues sencillamente su misión es no decir la verdad nunca y desinformar a la población. Tienen que decirles que están debatiendo, como que están muy preocupados en el Banco Central sobre la economía y hacen lo mejor por nosotros, cuando es totalmente lo contrario. Así, pues eso, el oro continúa, puesto que se está devaluando el eudo, pues el oro para mantener su poder adquisitivo, pues continúa aparentando que está subiendo de precio, pero el oro siempre mantiene su valor, no es que suba de precio, son las monedas fiduciarias que están bajando. Y en este estado de cosas, pues estamos aquí, ¿no? Haciendo este podcast e intentando mirar por entre los entresijos que nos dejan estos señores en esta batalla de la desinformación. Y para todo, y voy a acabar con algo, porque estoy viendo que últimamente hay mucha gente que no le gusta cuando hablo sobre Podemos y quiero acabar con una puntualización, ¿no? Porque hablando de los medios de desinformación, ¿no? Puesto que ahora ya ha salido a la luz estas sospechas de que Podemos está apoyado precisamente por estos medios de desinformación y que son sencillamente una creación artificial para manejar como el frautista de Hamelin a la masa, pues ahora han empezado a quejarse de que los medios de comunicación los tratan mal, de que no les dejan ir a los medios y todo este tipo de cosas. Bueno, es el típico teatro, ¿no?, para seguir aparentando el mismo juego. ¿Quién sabe realmente cómo funcionan estos sistemas de estados que realmente es un sistema feudal manejado por las grandes corporaciones y los poderes, digamos, antiguos? Sabrá que, por ejemplo, España está manejado, en realidad no es un reino, es un virreinato, manejado en la parte de arriba, por una parte los caballeros de Malta y por otra parte el Vaticano. Y las tres piezas que manejan el Estado español son los jesuitas, los jesuitas, el Opus Dei y los, ¿cómo se llaman estos? Caballeros de Cristo, no, no se llaman los... Uy, ahora no me sale la pieza. Bueno, pues otra de las... Otra de estas ramas de... ¿Esclavos de Cristo? No, uy, ¿por qué no se me sale? Bueno, otra de estas ramas no religiosas. Y cuando la gente se pregunta, piensa que el Estado español le da dinero al Vaticano para mantener la religión católica, no, el Estado español no da dinero al Vaticano para mantener la religión católica, no, no. El Estado español le da dinero al Vaticano como un súbdito le da a su amo feudal. Y esto es lo que tenemos en mente. Y mientras seguimos siendo un Estado, una sociedad feudal de amos que veneran, bueno, que digamos, que de súbditos que veneran a sus amos. Todo el sistema está hecho para tenernos entretenidos y es imposible cambiar este tipo de sistema desde dentro. Y todo aquel que dice que quiere cambiar este sistema desde dentro o es un iluso, si es que va con buena voluntad, o es una fabricación artificial del propio sistema para tener a la gente controlada. ¿Qué es lo que pienso yo? Porque todos los datos, mi nariz me dice, mi intuición de que podemos es eso. Y precisamente, como es lo que pienso, es lo que digo. Y si no lo dijera, estaría haciendo un mal servicio. Así que, pues bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias en esta edición. Espero que te haya sido útil esta información, porque como mínimo, para poder tomar nuestras decisiones en esta vida, tenemos que estar realmente bien informados y no con la propaganda que nos envían desde los medios de masas. Entonces, puedo equivocarme, no puedo equivocarme, pero como mínimo, las cosas son muy parecidas a lo que te explico. Así que, pues eso, ya decía, muchas gracias por tu atención, por este, por, en esta nueva edición del podcast. Hoy es 22 de enero del 2015. Ahora mismo son las 10 de la mañana, según el horario central europeo, del calendario oficial occidental impuesto. Y, pues, nos encontramos, espero encontrarte hasta en una siguiente edición. Hasta entonces, un abrazo. Uy, sí, eran los legionarios de Cristo. Es eran los que me faltaban. Hasta la próxima.